Y por suerte en este último tiempo, estas últimas dos semanas te diría, se ha retomado un poco el camino del progreso de los créditos en las distintas entidades financieras. Por supuesto que cuando se produjo lo de la pandemia y la cuarentena obligatoria, todos nos fuimos cada uno a su casa y quedaron todas las cosas pendientes, incluso los créditos en los bancos. Pero desde el momento en que nosotros pudimos retornar a trabajar, no teníamos el acompañamiento por parte de las entidades bancarias. Ellos siguen estando en un formato de home office en la mayoría de los casos, pero fundamentalmente las entidades crediticias privadas siguieron activando los créditos fundamentalmente de Expo Agro, que eran hoy por hoy la gran preocupación de todos los fabricantes de maquinaria agrícola. ya que de ellos se dependían muchos productores y prestadores de servicio que habían adquirido nuestras máquinas. De este tipo de crédito sumado, imagino, al que brindan también los fabricantes como línea propia, ¿es la principal herramienta que tiene hoy el productor para cambiar su maquinaria? Sí, sin duda. Nosotros entendemos que este tipo de maquinaria se adquiere con una flexibilidad financiera. Esa flexibilidad financiera la estamos dando nosotros desde las fábricas o directamente la están dando las entidades financieras públicas y privadas. Las entidades públicas, le hace Banco Nación, Banco Provincial de Buenos Aires, Banco de la Pampa, Banco Córdoba, Banco Santa Fe, están un poco más lentos en cuanto al progreso de las carpetas. Dentro de las entidades privadas, Santander, Galicia, se han manejado con una mayor agilidad. En el caso de Banco Macro, puntualmente ha bajado los convenios que teníamos para Expo Agro, lo cual es una complicación para todos los fabricantes en general. Independientemente de eso, Metalford tiene sus propias líneas crediticias habilitadas para nuestros clientes, pero el esfuerzo que tiene que seguir haciendo el fabricante en este contexto es muy grande. Así que el apoyo financiero por parte de los bancos es fundamental. En esta semana hemos tenido algunas noticias importantes que tenían que ver con el avance de esas carpetas y tenemos que redoblar ese esfuerzo por parte de los bancos, ya que en este contexto hoy el productor agropecuario creo que es el motor, es el que nunca paró, es el que tenemos que seguir apoyando, el que tiene que ser altamente productivo. Entonces, este apoyo y esta liquidación de los créditos es fundamental para poner en marcha este sector de la economía que sin dudas, con estas herramientas, puede funcionar perfectamente.